Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el actual bicampeón mundial, el piloto neerlandés Max Verstappen porque Max Verstappen confía en su equipo y dice esto sabemos que nuestra filosofía funciona pero siempre queremos hacerlo mejor bueno, como sabemos el piloto oficial de Red Bull Racing dice que en su nuevo coche, el Monoplaza RB19 existirán cambios significativos para seguir en lo más alto a la parrilla y bueno y quiero decirles, vuelvo a reiterarles que para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 voy a volver a apostar por Verstappen para que gane su tercer título y sea así el cuarto en lograrlo en la era moderna de la Fórmula 1 junto a otras leyendas como Michael Schumacher, Sebastián Betel y Lewis Hamilton y bueno, y además para mí es el favorito Verstappen porque como Rainbow Dash es 20% más genial y además al estilo de Stambush tiene el toque como Optimus Prime y el poder como Sailor Moon y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen para que logre su tercer título este año y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la presentación del equipo Red Bull Racing de esta temporada 2023 tuvo lugar el reciente día viernes y Max Verstappen, o sea el piloto neilandés se mostró bastante ilusionado ante el nuevo reto que va a afrontar su equipo Red Bull Racing y bueno, como sabemos el piloto neilandés oriundo de Hassel, Bélgica responde sobre quién espera que sea su rival y bueno como sabemos ya es una realidad el nuevo monoplaza RB19 luego de la presentación de los del equipo con cuartel central domiciliario Milton Keynes en el reciente día viernes en Nueva York y bueno, como sabemos la presentación estuvo más bien enfocada a su nuevo acuerdo con la marca automotriz del óvalo azul, o sea Ford puesto que el coche en sí no tuvo muchos cambios en el diseño y el equipo de la bebida energética mostró una maqueta para que no se dieran pista y bueno, como sabemos el piloto neilandés Max Verstappen por su lado tiene la oportunidad de revalidar su título mundial y transformarse en todo un tres veces campeón mundial algo que está a la altura de muy pocos pilotos y bueno, si es campeón mundial este año igualaría a Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham y su suegro Nelson Piquet y bueno, en cuanto al coche sí presentarán algunas cosas distintas y bueno, esto fue lo que confesó el mismísimo Verstappen creo que aún así hay un montón de cosas diferentes en el coche me refiero por supuesto no hoy que era solo una decoración pero seguro que veréis algunas cosas diferentes por supuesto sabemos que nuestra filosofía funcionó bastante bien el año pasado así que sería estupendo así que sería estúpido probar de repente cosas completamente diferentes pero siempre queremos hacerlo mejor y siempre nos fijamos en las oportunidades en las que podemos mejorar el coche y también en lo que entendimos el año pasado bueno, además como sabemos el piloto holandés comenta el gran punto fuerte que Red Bull Racing tiene a sus rivales que tuvo frente a sus rivales el año anterior y bueno, el peso lo que les permitió dominar la temporada aparte de eso Red Bull Racing tiene planeada una mejora en cuanto al peso del coche para el reciente Gran Premio Singapur que no introdujeron y se lo guardaron para este año y bueno, Max no quiere dar detalles pero dice que las mejoras de Red Bull Racing llegarán para no tener única y exclusivamente el peso del coche y bueno sabemos que uno de los aspectos principales del año pasado fue el peso del coche ese es nuestro objetivo para este año asegurarnos de que no sea lo mismo y confiamos en que se solucione y a partir de ahí hay muchas otras cosas en las que queremos trabajar eso declaró el piloto oficial de Red Bull Racing y bueno no puedo entrar en demasiados detalles y por supuesto de que se trata exactamente pero creo que lo mismo en lo que yo intenté trabajar como piloto siempre intentas mirarte a ti mismo y piensas que puedes hacer mejor bueno al igual que comentaron desde dentro del mismísimo equipo Verstappen es de la opinión de que el equipo Mercedes será un verdadero rival para esta nueva temporada y no sería Scudri a Ferrari gracias a la gran mejoría que demostraron la flecha de plata al terminar el reciente año y bueno y esto aseguró el bicampeón mundial de Fórmula 1 creo que en el tramo final del año pasado Mercedes parecía muy fuerte cuando lo tenían todo en orden pero otras veces no estaban ahí para mí es difícil decirlo porque no estoy seguro pero veremos este año si entiende bien su coche y lo mejoran será nuestro máximo rival en 2023 también me da la sensación de que Ferrari será fuerte pero cuán fuerte realmente difícil saber Mercedes ha mostrado en los últimos años que son un gran equipo y tienen un muy buen grupo de gente yo confío en el personal de Milton Keynes para que hagan un coche muy fuerte junto a un buen motor para tener un paquete sólido con el que luchar contra ellos eso explicó para finalizar el mismísimo piloto neandés y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao como si estáis